¡Alejo, tengo que aceptar que estoy feliz con este clima! ¿En serio? A mí me hace falta el solecito, es que tú eres más vampiresca que yo, yo necesito más, no sé, el solecito. Estos días me ponen como, o sea, chévere, pero... Como nostálgico. Sí, como el solecito, como todo Silvio Rodríguez, como todo Mercedes Sosa, como no sé qué, pero igual también son ricos. Al menos no aguantamos tanto calor y necesitamos que llueva. Necesitábamos la lluvia, vinimos vestidos iguales. Pues yo siempre llamo a Alejandra y digo, mira, me voy a ir de esta ropa para que sepa. Y ella dice, yo me voy a ir igual, me voy a ir igual. Y se vino igual, que yo, obviamente, a ella le queda mucho mejor el negro. Pero no solamente nosotros, vea, los muchachos también. Todos están de negro aquí hoy. Todos están de negro. A propósito. Alejo, contame lo de Karol G. Pues, como usted lo había dicho, el Barcelona se iba a poner la camiseta con el escudo de Karol G para este fin de semana. Que es un corazón con púas. Con un alambre de púa. Bueno, pues, así fue. Me vi el partido muy juicioso en donde el Barcelona otra vez perdió frente al Real Madrid, que siempre gana el Real Madrid. También ellos, ellos, los del Real Madrid. Y los chicos del Barcelona tenían puesto el corazón de Karol G, que por estos días fue noticia, porque por estos días hay un cantante mexicano muy popular viviendo en Colombia, porque lo invitaron a ser parte de un reality muy famoso en el país, que se llama Alex Sintek. Tipo muy exitoso, muy goleador, muy campeón. Y al tipo lo invitaron a un podcast en donde había un sanitario y le iban pasando trabajos discográficos. Y el hombre decía, no, no, pues este me gusta, no, pues este no. Y le pasaron el de Karol G y el hombre lo tiró por el... Por el inodoro. Sí. Lo cual me parece mal hecho, señor Alex Sintek, no porque esté aquí sacando mi sangre paisa, defendiendo a Karol G, ni mucho menos, sino porque así sea Karol G o el artista que sea, uno no se pisa las mangueras. Todos somos músicos, o bueno, ellos todos son músicos. No deberían pisarse las mangueras, deberían haber dicho, pues no, no es de mi gusto, pero tampoco como para tirar. Pero ¿cuál fue la razón? ¿Qué dijo? Que esa no era música para su edad y que no consideraba eso la música perfecta como para él. Entonces lo tiró por ahí y ofendió a todo mundo. Yo creo que el señor Alex Sintek se cayó con medio paisa ahí. ¿Será que está arrepentido? Yo creo que sí, porque es como que a mí me preguntaran por otro programa de televisión y yo diría, no, lo tiro por él. No, si no me gusta, digo, hombre, no, pues no lo he visto. Ya. Lo sacamos del llavero, señor Alex. Adiós, adiós, señor, adiós. El que era calvo como yo y se puso peluca, yo debería ponerme un peluca un día de estos. Ay, no, Alejo. No, no, pero una peluca de las buenas. O sea, no una peluca, pues peluca así del doctor Chapatino, sino de las que venden que son fijas. Bueno, probémoslo. Lo vamos a probar. ¡Hey, bienvenidos! Esto es Tomándole Algo. Desde este momento nuestras líneas están abiertas. Nos pueden escribir también a través de las redes sociales, arroba telemedellín. Vamos a estar leyendo todos sus mensajes y nos pueden llamar al 268-6033 para escucharlos, para que conversemos en esta tarde tan lluviosa. Y además, hoy es un día muy importante porque estamos celebrando el Día de la Tierra. Desde 1970 se decidió a través de la ONU que todos los días como hoy se van a celebrar el Día de la Tierra. Hoy era el día o es el día en que los colegios, todos van con el proyecto del volcán, el proyecto de la germinación de la semilla. Y los chiquiticos disfrazados de árboles. De árboles, de piedras, sí, hoy es el día precisamente. Y como Alejita les estaba diciendo, nosotros vamos a abrir la línea ya mismo porque les tenemos concurso. Les tenemos trivia sobre la tierra, les vamos a mostrar cinco lugares. Y la gente nos tiene que decir, ah, ese lugar es en tal parte. Sí, por ejemplo, si les mostramos la, qué sé yo, la Torre Eiffel, la gente ya me dice, eso es Francia. Y entonces tiene que ganar cinco derechos para ganarse una de las mermeladas que vamos a hacer ahorita en el programa, más un premio sorpresa. ¿Qué es? Súper premio sorpresa, pero para que vean. Entonces, ¿le parece que empezamos de una vez? De una. Bueno, entonces, pilas, pues, el teléfono, 268-6033, 268-6033, llame ya mismo y diga, vea, yo quiero participar. Bueno, vea, esta es la primera, Alejita, es que, director, empezamos por la más difícil, empezamos por la más difícil, pero bueno, esta es la primera, le tengo tres fotografías. Yo como que sé cuál es, creo. Le tengo tres fotografías, vea, esta es la primera. Tienen que llamar y decirnos en qué parte del mundo es esta parte que están viendo. Ahí está, esa es la primera más. Bueno, estoy segura. Ahí está, si quiere, volvemos a poner las mismas tres, pero ahí está. Pista, queda en Centroamérica. Centroamérica. Queda en Centroamérica, pista, queda en Centroamérica. Listo, 268-6033, se gana mermelada y premio sorpresa. ¿Cuántas tienen que adivinar? Son cinco. Listo. Esta es la primera, o sea, todas estas tres fotos que están viendo es el mismo lugar. Lo único que tienen que es llamar y decir, ah, yo sé dónde queda ese lugar, queda en tal parte. Perfecto. Y de una. ¿Será que les mostramos la segunda como para que se vayan animando? Sí, de una. Bueno, listo, entonces vamos a mostrarles. Esta sería la primera, vamos a mostrarles la segunda, el segundo lugar. Vea, este. Sí sé cuál es, ya sé cuál es. Además salió en la película Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Es difícil. No, pero cómo vas a decir. Creo que no todo el mundo lo sabe. Es difícil. Mira, ahí está. Este lugar es una maravilla natural. Es una de las. De las maravillas del mundo. De las siete nuevas maravillas del mundo. Recuerde usted que había siete maravillas del mundo antiguo, donde estaban los jardines colgantes de Babilonia, donde estaba el Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, las pirámides de Egipto. Pero como de todas esas, la única que queda es el, las pirámides de Egipto decidieron sacar unas nuevas siete maravillas del mundo, entre las cuales está el Cristo de Corcovado, entre las cuales está, bueno, muchísimas. Esta, esta, que les vamos a decir cuáles, pero es así de sencillo. Señores, premio. Tenemos una deliciosa mermelada hecha aquí en el programa que vamos a regalar a la persona que adivine las cinco. A ella le mostramos dos. Y aparte de eso, hay premio sorpresa. Pero un señor premio sorpresa. No, es una mermelada hecha por Alejandro. No, no, no. Es una mermelada hecha por nuestro chef invitado que ya en un momentico la vamos a empezar a preparar. Bueno, entonces, pero usted supo cuál era la segunda, pero todavía tiene dudas con la primera. La primera, no sé, está difícil. Todavía tiene dudas con la primera. ¿Cuándo vamos a mostrar las otras? Ah, no, cuando nos llame un televidente valiente que diga yo me quiero ganar el premio sorpresa tomándole algo y voy a llamar ya mismo al 268-6033. ¡Vamos!